Y ahora sí, tenemos un programa muy especial porque voy a presentarla a ella que engalana este programa, que es un honor realmente, porque como les dije en la apertura, estamos celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Día Internacional, y ella en representación de todas las mujeres científicas como cabeza aquí, Ana Franchi, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, Ana Franchi, doctora en Química, presidenta del CONICET, fundadora y presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Bueno, una red que vos misma creaste, fundaste, ¿no es cierto? Sí, es una red que hace mucho tiempo, en el año 95, creamos con la doctora Silvia Cochen. ¿Qué hora vamos a hablar con ella que está vía Zoom, pero en un ratito no más? Bueno, médica neuróloga e investigadora del CONICET y docente de la UBA, y la doctora Diana Mafía, filósofa y también docente de la Universidad de Buenos Aires. La verdad es un orgullo tenerte, porque una trayectoria, un camino recorrido, que seguís recorriéndolo, pero digo, todas las cosas que habrás atravesado para llegar hasta acá, como para ser presidenta del CONICET y todas las cosas que has hecho. ¿Qué importancia ves en este día que se celebró ayer el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Yo creo que la importancia de este día es reconocer un problema. Cuando nosotros empezamos, que te estoy diciendo, del año 95, hace mucho, el tema de la situación de la mujer en la ciencia, que era peor que ahora, por supuesto, no era un problema, no se visualizaba como un problema. Cuando nosotros le decíamos a nuestros colegas, varones o mujeres, tenemos que ver qué le pasa a las mujeres en los organismos de ciencia y tecnología, nos decían, no nos traigas otro problema, ya tenemos muchos, si yo soy investigador de tal categoría, voy a ganar igual que la investigadora de la misma categoría. Así que acá no hay ningún problema. Entonces lo que nos permitió empezar a trabajar con este tema, es empezar a mirar dónde estaban las mujeres, en qué categorías, en el caso del CONICET, o qué cargo en la universidad, y lo que vimos rápidamente, es que a pesar de que la Argentina, hay muchas mujeres que se dedican a la ciencia, en este momento somos mayoría, sin embargo, no ocupamos los cargos más altos, mucho menos cuando estoy hablando del año 95. Claro. En esa época no había habido ninguna presidenta del CONICET, no había habido ninguna rectora de la Universidad de Buenos Aires, ahora tampoco. O sea, los cargos de poder estaban las mujeres ausentes. Los de poder y los más altos en lo que es lo académico, ¿no? Los cargos más altos, en el caso del CONICET, las categorías más altas, en el caso de profesoras titulares o asociadas, ahí eran muy pocas, muy, muy pocas. Entonces empezamos con este tema, no te digo que fue así nomás rápido, hacíamos reuniones, venía muy poca gente. ¿Reuniones solo mujeres o también algún hombre integraba? Alguno venía y escuchaba un poquito, pero fue difícil. Yo creo que el gran impulso lo dio el movimiento de mujeres, ¿no? Cuando se empezó a ver la situación de la mujer en distintos ámbitos y la ciencia y la tecnología también estuvo incluida y a nivel mundial se empieza a tomar. De hecho, no recuerdo exactamente en qué año, UNESCO dedica uno de sus capítulos a género y ciencia y empiezan a ver, y lo que vemos ahora, ¿no? Que este tema primero tiene un día, como es el 11 de febrero, pero además de tener un día, tiene mucha gente discutiéndolo. Cómo hacer, cómo incentivar vocaciones, cómo facilitar la carrera de las mujeres en la ciencia y en la tecnología. Perfecto. Vamos a recibir a Silvia Kochen, que ya está vía Zoom. Ella es neurocientífica investigadora principal del CONICET, fundadora también de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Bienvenida. Buenas noches, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué placer tenerlas a las dos acá y que podamos hacer esta charla. No sé si estabas escuchando lo que estábamos hablando con Ana. Estaba escuchando lo que dice Ana. Para nosotras como mujeres, yo creo que para todos y todos los investigadores es un lujo tener a Ana como presidenta del CONICET. Lo digo no porque está presente, sino porque es un momento histórico, ¿no? Una mujer que además es una excelente investigadora, tuvo conciencia del problema de las mujeres hace tantos años. Totalmente. Y que ahora tiene la posibilidad de dirigir una institución que es la institución de mayor prestigio en nuestro país. Y cómo fue atravesar, digo, para vos también ahí, nos estaba contando, Ana, cómo fue un poco, que fue un camino, es un camino arduo porque todavía no está resuelto, ¿no es cierto? Digo, pero cómo fue para vos también llegar también a tu lugar al día de hoy. Bueno, como siempre hay que saltar vallas, ¿no? Las que son visibles y las invisibles. Y hay que tratar de saltear esta cosa. Ahora te hablo desde la neurociencia. Nosotros hablamos de, en el mundo se habla del neurosexismo, porque se aprovechó algunos saberes de la neurociencia para usar ese lenguaje y hacer fraude científico. Y querer demostrar, a partir del lenguaje de la neurociencia, de investigaciones que se hicieron en la neurociencia, demostrar que muchas de las cuestiones que son culturales, sociales, económicas, donde impera el patriarcado, donde se generan situaciones de inequidad, donde son situaciones absolutamente injustas, que nos someten a las mujeres, demostrar que eso es en realidad natural, es congénito. Por una cuestión biológica. Pero vos que sos neurocientífica, ¿qué ves ahí? O sea, ves el fraude. Por eso hablamos del neurosexismo, no es novedoso, ¿no? O sea, en el siglo pasado usaba el peso del cerebro para demostrar que éramos más tontitas. Este siglo se utilizan unos avances neurocientíficos súper interesantes, que nosotros usamos eso como recurso de investigación para decir mentiras. Y entonces se hacen errores metodológicos, se usan una serie de cosas que terminan siendo un fraude, pero para fundamentar lo que son estereotipos negativos de nosotras las mujeres. Y entonces creo que, yo digo que hay un círculo no virtuoso, ¿no? Aparece un trabajo de este tipo, hecho en modelos experimentarios, en humanos, aparece un montón de gente que dice, ¡Ah! ¡Ah! Por eso nosotras tenemos que lavar, cocinar, ocuparnos del cuidado, dejarnos someter, ¡Ah! O esperar situaciones así horrorosas como el instinto sexual, etcétera. Y después tenemos que salir a trabajar para decir eso es falso, eso es un fraude, no hay ninguna evidencia cierta. Entonces digo esto porque tiene que ver con la pregunta que me haces. Creo que una cuestión fundamental, porque nosotros lo decimos a las mujeres jóvenes que trabajan con nosotras, es como que no se crean ninguna de las mentiras que se dicen. O sea, tenemos derechos para ocupar los mismos cargos que los hombres, para cuando nuestras particularidades y peculiaridades ocupar los mismos lugares, no hay ninguna investigación científica seria que demuestra que no somos capaces. Creo que esto es importante, ni tampoco nos ponen en ese lugar de la elección, como que si querés ser madre no podés ser investigadora, o no podés ser, no sé, periodista. Entonces creo que es una cosa, yo la escuchaba a Ana que le hablaba, y yo estoy de acuerdo con ella, creo que es que el trabajo nuestro, como mujeres militantes en el sector de la ciencia y técnica, tuvo como un así de empujón impresionante, de nosotras también mujeres militantes en el campo popular, el derecho al aborto, todos los derechos de la evidencia puesta contra la violencia, ni una menos, todo esto fue acompañando mejores condiciones, pero una equidad. Total, Ana, ¿y cómo se desarticula en el día a día todo esto que está contando Silvia y que vos también nos contaste? Bueno, lo que cuenta Silvia es un entorno cultural complejo, y lo cultural no es tan fácil de desarmar. No, y más cuando está tan internalizado y tan naturalizado. Está internalizado en los padres, cuando hablamos de vocaciones científicas, y sobre todo en los lugares más duros, para las mujeres que son las ingenierías, la informática, la física, la matemática, uno ve estudios... Pero ya, perdón, pero ya el decir que es duro, ya te implica como un prejuicio de algo, ¿no es cierto? Porque quizás no es duro para la mujer, pero la ciencia dura. Es igualmente duro para la mujer como para el balón. Exacto. Son carreras difíciles, no son carreras sencillas, pero si vos a la niña, ya lo hiciste en un lugar, como ocurre a los 8 o 9 años, las niñas ya no dicen que la matemática es su materia favorita, por lo menos un porcentaje importante. Y cuando le preguntás a los docentes y a los maestros un porcentaje, dicen, esto es natural, es lo que decía un poco Silvia hace un ratito. Es muy difícil de seguir remando en mercurio, decimos nosotros, porque ya no sé derecha es poco, para poder avanzar, para hacer una carrera científica, donde entras a una facultad donde solo la cuarta parte son mujeres. Hay pocas mujeres docentes y escasísimas mujeres decanas, por ejemplo, en una facultad como ingeniería. Donde los varones también traen un cierto hándicap, porque en general, culturalmente, el que ayuda con las herramientas o arreglar el auto es el hijo varón. Entonces ya tiene como una aproximación al tema. Total. En la informática, vos fíjate que ha habido cuestionamientos desde el movimiento de mujeres, los juegos en general son más asociados, más hacia los gustos del varón. Ni hablar de los juguetes que uno puede llegar a hablar ahora, ¿no? A quién le regalan la escobita o la muñeca y a quién le regalan el juego de química. Afortunadamente a mí sí me lo regalaron. Qué bueno, claro. Pero todo eso te va marcando y entonces son barreras invisibles. Sí, nadie dice no podés estudiar ingeniería, pero te lo están diciendo de otro lugar. Te lo están impulcando poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito. Y a eso lo tenemos que... Cuando entras a la carrera, hay situaciones complejas de las que parece que las instituciones de ciencia y tecnología son impolutas, pero hay violencia de género, hay acoso, algo que se ha comenzado a hablar ahora porque antes parecía que entrábamos en un santuario. No es así. La invisibilidad, las mujeres son menos invitadas para dar conferencias, para participar en simposios, etc. Por ejemplo, el CONICET ahora no financia este tipo de reuniones científicas si no hay equidad de género en la participación en los lugares tipo de conferencias, simposios, seminarios, etc. Bueno, son todas cosas que todo parece pequeño, pero la sumatoria es muy grande. Pequeño ahora, ¿no? Es que cuanto más pequeño creo que es más difícil, más fácil de indicar. Son las micro desigualdades. Exacto. Son las micro desigualdades que todo parece naturalizado. Y esa cosa que está naturalizada quizá ahora hay una mirada más atenta. Antes no existía. Yo tuve un profesor que en la primera teórica dijo, qué suerte que hay muchas mujeres porque cuando abandonan son buenas cocineras. Ahora no lo podría decir. Sinceramente ahora lo hubieran matado. Pero en ese momento eso estaba naturalizado. Y entonces siempre hablan las que se quedaron. Habría que buscar a las que no pudieron, pero no porque no eran lo suficientemente inteligentes ni estudiosas, sino que hubo un entorno que les decía de alguna manera permanentemente no, 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 acá estás de más. Y vos como presidenta del CONICET ¿encontrás cierta resistencia todavía del género masculino? Yo te voy a decir que a veces del género masculino también no todas las... O sea, ser mujer no significa tener conciencia de género. No es un sinónimo. Creo que sí, en parte, si yo comparo cuando yo inicié con Becarias estábamos muchísimo mejor. Pero sí, por supuesto, y eso yo lo siento no solo dentro del CONICET sino en la sociedad, ¿no? Bueno, ya avanzaron mucho. Ya avanzaron mucho. Y sin embargo es un terreno que empezamos a recorrer, pero que nuestro deseo, bueno, lo que dice Silvia, lo que decimos nosotros, es que las jóvenes que ahora están iniciando una carrera científica o que deciden estudiar una carrera científica, no tengan que dar tantas ventajas como dieron las de mi generación y ni hablar de nuestra generación anterior. Con Silvia lo primero que hicimos con una camarita muy pequeña filmábamos, hacíamos entrevistas a mujeres que habían llegado a cargos altos y la mayoría había sacrificado su vida familiar para poder estar ahí. No es muy inspirador para una joven eso. No, claro. Claro, no es muy inspirador. Pero Silvia, ¿qué pensás que hay que ajustar de acá en adelante? Digo, con todo lo logrado hasta acá, pero digo, mirando hacia el futuro. Bueno, yo creo que una cosa que me parece muy importante es que aparezca más visibilidad de lo que decía Ana de tener que las mujeres desde muy chicas tengan otro tipo de referentes. Que aparezcan otras mujeres que demuestren que... Me estoy acordando o te escuchaba Ana y me acordaba que en el último encuentro nacional de mujeres presencial que se hizo en Trelew, yo estuve coordinando... Siempre es muy horizontal la organización ahí, ¿no? Pero coordinaba el taller de género, ciencia y tecnología que nosotras desde la RACSIM lo hacemos en todos los encuentros de mujeres. Y me acuerdo que me impactó muchísimo que había mujeres... No, el último fue en La Plata, me parece, o el anteúltimo, en La Plata y en Trelew pasó lo mismo. En los dos yo me quedé muy conmovida porque había muchas mujeres jóvenes que venían de las ingenierías. En Trelew había gente, mujeres de petróleo, que te contaban por ejemplo que decían que estaban dudando, que sufrían situaciones de mucha violencia, como que tenían el mejor promedio pero ir al pozo era muy importante, ¿no? Y que los docentes decían que no podía mandarla al pozo porque ahí estaban hombres que hacía mucho tiempo que estaban dos semanas solos y mujeres, como que... Eso por eso yo hablaba antes, que tienen instinto sexual, no tienen un lóbulo frontal enorme, un lóbulo temporal, o sea que ven a una mujer y iban a tirarse de encima. Entonces, esta ridiculez hacía que las mujeres no me decían esa que era una prebenda poder ir al pozo y ver cómo se trabajaba. Y después salían otras jóvenes que me llamaban la atención que decían, muy jovencitas, que decían que les gustaba la investigación, pero bueno, también querían ser madres y que entonces en su familia le planteaban que si se quería ser madre, digo, sí hay unos estereotipos muy negativos que están en contra de que las mujeres, si en las mujeres, si nosotras somos la mitad del cielo, un país no puede pensarse soberano con un desarrollo de ciencia y tecnología acorde para que lo sea. Entonces, eso es un problema para todos, para hombres y mujeres, pero digo, en las mujeres me parece que hay que trabajar mucho más desde que son pequeñas. Claro. el trabajo de la motivación para que puedan elegir carreras que sean de tipo científico, o sea, carreras científicas, especialmente en aquellas áreas que están menos representadas. Totalmente. Por eso me parece importante que este medio lo tome, que haya este día, que se celebre. Sí, sí, sí. Pero me parece que el punto fundamental es decir, no se coman chicas ninguna mentira, uno puede hacer todo lo que uno quiere y es trabajoso y es difícil, tiene que haber una política pública para que esto sea posible para todas, por supuesto, hoy la tenemos, tiene que haber una universidad pública abierta, tiene que haber instrumentos para que se logren, pero esos mensajes son siniestros, que no se los compren. Sí, fíjate que nosotros entrevistamos una geóloga que para entrar a la mina se disfrazaba de varón porque la mina es celosa y no deja entrar mujeres, ¿no? Eso hace unos años. Entonces tenía, o sea, fíjate toda la ventaja que daban, todavía eran, pero más aún antes, las mujeres para hacer una carrera científica, ¿no? No, es tremendo. Pero por suerte ahí, estás en ese rol tan importante marcando ustedes, ¿no? Digo, marcando y allanando el camino también y trabajando para que eso suceda, para que muchas mujeres también, desde chiquitas, puedan inculcarle la ciencia y puedan elegir libremente qué quieren ser. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ana, un placer. Silvia, dos referentes enormes de la ciencia aquí en Desde el Conocimiento. Gracias y como les decimos, estamos a su disposición también cuando quieran en este programa. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.